¿Te has preguntado qué es un vehículo tipo mini turbo o llanta sencilla o C100? Si aún no te ha quedado claro, quédate en este video porque te garantizo que después de verlo vas a entender cuál es este tipo de vehículos y todas sus características. Pero antes recuerda suscribirte a este canal, dale click al botón y suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Quiero que lo aprendas todo, todo, todo de un mundo que se mueve gracias al transporte y la logística. Saludos apasionados del transporte y la logística, soy Miguel Ángel García, fundador de LAM Logística y hoy como misión tengo aclarar dentro del transporte terrestre de mercancías cuál es un tipo de vehículo que lo llaman de diferentes maneras pero que a la final termina siendo el mismo. Este vehículo es el que tengo al respaldo, el que tú estás viendo a mis espaldas que te lo voy a presentar en este instante. Este vehículo en el mercado se llama o se describe de diferentes maneras. Cuando tú hablas con una empresa de transporte, la empresa te dice, claro, yo te cotizo el servicio, te lo cotizo en una mini turbo, en un C300. Lo que quiero que primero te quede claro es que no importa cómo se llame, lo que importa son la capacidad de carga y las dimensiones con las cuales el vehículo puede cumplir un servicio de transporte terrestre de carga. No importa si es de diferente marca, si el vehículo es una JMC, si es un Chevrolet, si es un Hino, no importa. Lo que importa es la capacidad de carga, cuánto está dispuesto a transportar en peso y cuánto en volumen tiene como capacidad este vehículo para transportar tus mercancías. Y para hablar de este punto vamos a ver lo siguiente. Primero, este vehículo es una llanta sencilla. ¿Por qué motivo? Mira, si nos damos cuenta, en sus ejes traseros, en su eje trasero cuenta únicamente con una llanta. Tanto del lado izquierdo cuenta con una llanta como del otro lado que es del lado derecho. Entonces, en el eje trasero que es este, como en el delantero acá, también tiene una llanta sencilla. Para que lo entiendas mejor, tengo al lado otro vehículo donde este es un vehículo de doble llanta o de doble pacha, como lo suelen llamar en el mercado. Mira, si nos vamos a fijar aquí, en la parte trasera tiene dos llantas y en la delantera tiene una solita. ¿Qué quiere decir esto que te estoy comentando? Pues que los vehículos, dependiendo sus llantas en la parte trasera o dependiendo si tienen dos llantas por eje, cuatro llantas por eje, de esto depende la capacidad de carga de cada vehículo. Entonces, lo primero que estás entendiendo es que estos vehículos tienen, o se dicen llamar llanta sencilla, porque en la parte trasera tienen una única llanta en cada lado. Este vehículo también es un C300 o es una mini turbo. Voy a explicarte las capacidades y también voy a explicarte el cubicaje. Para este tipo de vehículos, su capacidad es 1.5 a 2 toneladas. Entonces, cuando decides realizar un envío con este tipo de características, este es el vehículo adecuado. Ahora, el vehículo que tenemos al lado, que es de doble llanta, en la parte trasera, tiene capacidad 3.5 toneladas. Y este es otro tipo de vehículo que no te quiero decir todavía y que lo vas a poder ver en otro video. Entonces, también lo suelen llamar llanta sencilla C300 o NHR. NHR es por la marca del vehículo Chevrolet. En este caso tenemos una marca ya que es JHR. Entonces, si hablas de marca, te confundes. Es mejor que siempre hables de la capacidad del vehículo. Y le digas a tu transportadora, yo necesito un vehículo de capacidad de 2 toneladas. ¿Qué? Para que mejor se describa en el mercado o la transportadora lo entienda, dile, yo necesito una llanta sencilla. También conocido como C300. Bueno, entonces entendemos de que la capacidad de este vehículo es de 2 toneladas. Si tú ves, esta es la cabina con su respectivo chasis y la carrocería, que es una carrocería tipo estacas. Dentro de esta carrocería, aquí adentro, aquí es donde va a ir la carga que pesa 2 toneladas. Esta es la capacidad de carga del vehículo, pero en sí, el vehículo vacío aproximadamente está pesando 2 toneladas, 2 toneladas y media, 1 y media dependiendo de la marca del vehículo. Pero lo importante es que entiendas cuánto está dispuesto a transportar en capacidad de carga para este tipo de vehículos. Ahora, vamos a ver cuáles son las medidas para un vehículo tipo llanta sencilla. Mira, la carrocería que inicia de aquí y termina aquí, tiene un largo de 3 metros. Para esto, tomamos 3 medidas que son indispensables para sacar el metro cúbico y te voy a enseñar cómo sacarlo. Entonces, de aquí hasta aquí son 3 metros. Ahora, si vamos a ver el ancho del vehículo, Entonces, tenemos que dentro de la carrocería, que es de aquí hasta aquí, bueno, por este lado no los muestro bien, el ancho es de 1,80 a 2 metros. Esto también depende de que el propietario del vehículo, carroce el vehículo, porque no todas las carrocerías son tan exactas, pero sí oscilan de 1,80 a 2 metros de ancho y de alto, más o menos comprende también de 1,80 a 2 metros. Entonces, mira, vamos a sacar la calculadora de mi celular y te voy a mostrar. Ahora, estos vehículos tienen, tenemos 3 metros de ancho por por vamos a poner 1,80 de ancho por 2 metros de alto 2 metros y esto me arroja 10,8 metros cúbicos aproximadamente 11 metros cúbicos es lo que hace este tipo de vehículos llanta sencilla que te estoy mostrando a continuación. Entonces, tú has aprendido que la capacidad de carga de este vehículo es de 2 toneladas y su metraje cúbico es de 11 metros cúbicos. Para las mercancías que tengan hasta 3 metros de largo se utilizan este tipo de vehículos. Hay algo muy interesante y que te quiero compartir que es un secreto en este tipo de vehículos cuando se necesitan enviar cargas urgentes. Pero antes de continuar recuerda suscribirte a este canal dale click al botón y suscríbete para que no te pierdas ni un solo video de todos los que estoy subiendo en mi canal y que lo aprendas todo, todo, todo de un mundo que se mueve gracias al transporte y a la logística. Continuamos. Como secreto, como dato curioso te cuento que estos vehículos gracias a que tienen una llanta sencilla en el eje trasero no cuentan con restricción vehicular para puentes festivos o en los momentos en los que los vehículos de carga tienen que orillarse por algún puente festivo o por alguna fecha importante. Entonces, si tú necesitas enviar una mercancía urgente y preciso te das cuenta o tu transportadora te avisa de que hay restricción para vehículos de carga es decir que los vehículos no se pueden movilizar en ciertos horarios pues entonces debes utilizar este tipo de vehículos y estos pueden transitar las 24 horas del día como si fueran vehículos automóviles o vehículos particulares y no se consideran en las restricciones de las restricciones de carga vehículos de carga aunque sí lo son. Entonces, cuando pienses en enviar una carga urgente piensa en este tipo de vehículos por esta ventaja injusta que tiene el transporte en este tipo de vehículos. Otra referencia para que tú te des cuenta que es una llanta sencilla es que los rines o la referencia que tienen las llantas es de un radio de 17.5 Entonces, para este tipo de vehículos si el radio o cuando tú mires en la llanta este numerito es mayor ya no es una llanta sencilla o si es menor ya no es adicional de que la primer característica que tienes que ver es la llanta que tiene en la parte trasera. Si esto te ha quedado claro déjame un comentario si tienes alguna otra duda o inquietud házmelo saber déjame un comentario en este video para poder estarte respondiendo y aclarándote este tipo de vehículos. Recuerda no importa la marca no importa no importa el concesionario lo que importa es la capacidad de carga y el cubicaje que tiene este tipo de vehículos para que sea una llanta sencilla que prácticamente es lo mismo llanta sencilla mini turbo NHR C100 estamos hablando del mismo vehículo que es el que te acabo de mostrar y el que te acabo de enseñar. Recuerda suscribirte a este canal y dale click al botón y suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos espero haberte ayudado espero que todo te haya quedado super claro con este tipo de transportes y recuerda recuerda que no es magia es logística nos vemos en el siguiente video bye aaaa x 92 65 96 $0 color $0